Estamos en el casi cierre de la semana 7 de la MLS, Houston Dynamo busca reescribir la historia al tratar de imponer una nueva marca de imbatibilidad jugando en casa, al recibir a Chicago Fire, que aún sigue en pos de armar a su equipo ideal para el 2013. Estamos listos para iniciar, usted está listo, gracias por acompañarnos en Univisión Deportes en Unimás, ha invitado a Edwin Yuricevic, indicando que este... Vamos a presentarle a usted a los 11 Dynamos que envía de inicio Dominic Kinnear por cortesía de Volkswagen, cambia la página y su contraparte Fotios Frank López envía de inicio estos 11 del Fire. Estos son cuatro los que están involucrados, ¡Fuego! Buscó el talento y la precisión Bradley Joseph Davis y a una mano fue negado por John Johnson. Uno de los más veteranos, más veces ha vestido la camiseta junto con Brian Chin, pero Chin ya suplente, Pat Davis no lo es, sigue atravesando un gran momento para Gonzalo Segares, que no sea solamente el imperio por delante de Segares el único que pueda servir como pase. Otra para Driver Servicio, ¡Cabezazo! Otra más que conecta con la cabeza, pero en posición muy comprometida, Gilles Gordon K. Barnes. Me ha gustado mucho el trabajo por ahora de Andrew Driver. A Barnes le ha faltado precisión en su cabezazo, pero Driver lo ha desbordado a Segares. Llegó en este afán de Frank López por encontrar ese equipo ideal para esta campaña. Viene Barnes, abriendo la pelota para el Capitán Davis, encarando a Thompson, ¡Ole Maestro! Va a venir el servicio, ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Dilba! ¡Dilba! ¡BRABOR! ¡Y qué digo gol, fue un golazo! ¡Gol! ¡Gol de Bruin! ¡Gol de Bruin! Pero, qué pase, qué centro. En la cabeza la puso Brad Davis después de eliminarlo a Thompson. Ahí es donde se nota, donde le desnuda Brad Davis, la incapacidad para defender que tiene Walt Thompson, que no es un jugador de esa posición. Aquí lo superó con mucha facilidad Brad Davis, y después hizo lo que él sabe hacer también, dar el pase gol. De gran rivalidad ya, a los enfrentamientos entre Los Ángeles y Houston, ¿O aún no crees que sea tal? La tenía para la niña y no podía controlar. ¡Gol! 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 ¡Dilba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bruin! Un descueldo de la defensa, un error después de un lateral. Se quedó parado Ash pensando que iba a ser Jermaine Taylor el que iba a despejar el balón. Ninguno de los dos reaccionó, dijo muchas gracias por el regalito a Chris Rolf. Moffitt. Buena pelota al frente para Rico, cada vez más adelante, dentro del área, la pone en juego. ¡Gol! Le estaba bajando Thompson, y para evitar mayores problemas, Sean Johnson la revienta. La dejaba allí la venta, pues le va a caer a Rico buscando el disparo. Abre para Driver, tiene el hombre, no hay posiciones notadas. ¡Remate! Muy descompuesto, un tanto ortodoxo, pero la postra efectivo, Sean Johnson atajando. Driver ha jugado para las selecciones juveniles, tanto de Escocia, donde se creó, como de Inglaterra, donde nació. Aquí recibe. Bien habilitado. Lo que pasa es que se queda sin demasiado ángulo. Más ahora, por la lesión del patrón. Para Niarcho, dejando a Ash atrás el servicio. ¡Rebate! Primero fue Michael Santos, la pelota, iba borracha de emoción. Se estaba colando para afuera, cerró la pinza Chris Brown. Y de repente, un defensa naranja, heroicamente, tapa la caída en su meta. La pelota cruza todo el arco, por la definición de Michael Santos, después del desborde de Niarcho. Parecía que llegaba Raufey a notar, pero apareció el salvador pie derecho de Jermaine Taylor, cuando se va a dejar... Se habrá evitado la caída, ¿no? Pero una cuadra que orilla la amonestación, porque Limper lo sostiene, lo traba desde atrás. David la pone el juego, Cabeza Azul... ¡Gol! 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 ¡Del Day! ¡Demó! ¡Gol! Gol del Capitán Naranja Inmediatamente Boswell lo apunta a Davis Marcando que no tocó la pelota Me imagino que eso es lo que le está indicando al Capitán Que envía centro Sí, no lo toca el balón Nadie toca la pelota 83 minutos Ahora necesita dos Chicago Fire Para cortar la racha de imbatibilidad Cabezazo Big Run la puso el travesaño Se salvó el Dynamo Va Logan Allen Post Nuevo servicio al área Un cabezazo Buscando algún compañero La puso por arriba Michael Santos La va Brice Gares La tiene Tully Fair Centro Buscando a alguien La Reytovich nuevamente La raya que termina rebotando Y la pelota va para afuera No puede vivir tranquilo El Newton Dynamo Porque parece que después de cada gol El Chicago Fire tiene su oportunidad Lightning Bobby Boswell Ahora Cremal Para Rico Clark Va a picar William Cameron La pelota es para él Va a definir Mamita querida Era esa Y apagábamos las luces Y nos íbamos a casa La voló William Cameron Weaver Ya con mucho espacio Ante un Chicago jugado en ataque Era la definición del partido Ya le toca La cortó el Capitán Naranja Dio la vuelta en el arco Con la surda Y se encontró el camino A Cremal Ahora Michael Santos Atrás Y la puso en órbita Chris Rolf Ahí está el pitazo de Edwin Jurecevic Indicando que esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?